La pelitería funciona de martes a viernes, de 14 a 19, bueno, trabajo con turnos, así que... Bien. Vanessa, contale un poco a la gente aquí de San Carlos que no te conoce o que no conoce tu salón, ¿cuáles son algunos de los servicios que brindás allí? Bueno, es una pelitería exclusiva para mujeres. Bien. Bueno, es un espacio tranquilo donde la atención es personalizada, bueno, generalmente no hay espera por la organización de los turnos, así que, bueno, acá entre los servicios, digamos, que brindo tenemos coloración, reflejos, distintos estilos de balayage, cortos, tendencias, un poquito de todo, peinado también, así que, bueno, completo. Y me imagino, Vanessa, que también nutriciones, porque viste que ahora le hacemos bastantes cosas al pelo, ahora y siempre, calculo, planchita, colores, de todo un poco, y siempre eso me ha enseñado también, mi peluquera hay que nutrirlo, ¿es así o no hay que hidratar el pelo? Sí, siempre, siempre. Cuando hacemos algún tratamiento químico, si o sí, tiene que ir acompañado un buen cuidado del cabello, con productos específicos para cada caso, así que, bueno, eso también es parte del servicio que se brinda acá. Vanessa, ¿qué color está en tendencia ahora? Hay como, viste que hay como épocas que están los colorados, los cenizas, ¿ahora qué es lo que piden las chicas? Es como que se instaló muchísimo el estilo de balayage, que son esos desgastes de puntas, el contouring, que es una iluminación en el contorno del rostro, digamos. Se usan, por supuesto, que en esta época del año, otoño, entrando al otoño-invierno, se empiezan a usar los colores un poquito más cálidos, los chocolates, los pobres, algo de dorado, es más o menos lo que se viene. Se están viendo mucho rojizos y también cobrizos para las que se animan, pero bueno, las que son más clásicas, entramos en la época de todos esos chocolates un poco dorados, y no tan fríos como se usan por ahí en el verano. Este tipo de tratamientos que decís que son como mechas o que le da distintas tonalidades al pelo, ¿ayudan con el tema de las canas cuando recién empiezan a aparecer o es mejor un tono uniforme? Y no, el tipo de trabajo que es tendencia ahora no disimula la cana porque se usa con un crecimiento, digamos. Claro. Digamos, la claridad no se da desde la raíz, entonces no disimulamos una, o sea, canas. Por ahí para disimular canas es mejor alguna iluminación, un reflejo más clásico. Como los que se hacen con gorra y ese tipo de... Claro, o papel, que también se puede hacer el mismo efecto con papel, y bueno, y si no los colores, obviamente, y que bueno, tienen un mantenimiento, por supuesto, de todos los meses por el crecimiento de la raíz, ¿no? Vanessa, ¿se está usando también la cana? Dejarla... Sí, sí, bastante. Muchas mujeres empezaron a dejarse, empezamos en época de pandemia donde muchas se animaron con el encierro a dejarse las canas, y bueno, y es una tendencia que, bueno, se va instalando y hay un montón de mujeres que se están dejando canas. Vane, por último te pregunto para que también la gente tenga una idea, aquellas que están escuchando en su casa, que hace rato que no cambian el look, viste que la gente, parece que la parte psicológica siempre detona en el pelo, para bien o para mal, termina con un flequillo, con un cambio de look o con algo de eso. Bueno, con los cortes, ¿qué cortes están en tendencia ahora? Y ahora, digamos, somos como muy clásicas también, por ahí no nos animamos todas a un cambio, es decir, bueno, pasamos del pelo largo a un corte corto. Nos cuesta muchísimo tomar la decisión porque somos bastante clásicas. Pero bueno, se vienen usando un montón las melenas al hombro, con un poco de textura, rebajadito, se usan mucho los flequillos descontracturados, un poco desmechados. También puede ser, Vanessa, que en redes hay mucho tutorial y demás para pelo ondulado y rulos, veo, como mucha... Exactamente natural, sí, sí, ya no tanto lacio, plancha, se usa más una bucleras, ahí vienen muchísimos productos para armar tu cabello natural, como es. Se usa más lo natural, la onda, esa onda media flojita, pero ya lacio, lacio, no estamos viendo mucho en tendencia ya, se usa más volumen. Corregime si me equivoco, Vanessa, pero si uno tiene pelo ondulado o rulos, también hay que aprender a darle forma y tener el corte adecuado, ¿o no? Sin duda, sin duda, sin duda. El corte ayuda muchísimo a que la onda se pueda armar. Cuando el corte no es el indicado para el rulo, es muy difícil peinarlo y poder armarlo. Entonces es muy importante acompañar ese rulo de un buen corte que nos permita formar bien el cabello natural. Y obviamente acompañado de productos que en el mercado hay un montón. Y hay un montón de técnicas nuevas para secar el rulo, para tratarlo en tu casa de otra manera, totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados. Bueno, pero eso pueden acercarse al salón y decirte, mirá, Vanessa, yo quiero usar mi pelo sin planchita, sin secador, y vos, de acuerdo a la forma que tiene la textura, la onda, le podés recomendar el tipo de onda y también enseñarle cómo peinarlo, porque esa es otra. Una se va de la peluquería, diosa, soñada, y después en la casa, ¿no es tan fácil? Sí, la idea es que cuando salen del salón, más allá de que salen divinas, de que uno, bueno, las deja impecables, después de su casa puedan de alguna manera manejarlo y que no sea una complicación, porque muchas veces pasa que cuando salen de la pelu, y eso pasa cuando, qué sé yo, eligen tener el pelo lacio y, bueno, y el cabello en realidad es ondulado. Si no hacemos una lichada, nos va a pasar esto, que cuando la vemos el cabello en casa, se nos va a complicar y vamos a estar bastante lejos de lo que quedamos en la pelu.